Un resultado que me parece se apoya mucho, mucho, antes que en las virtudes del candidato y presidente electo, en el enorme desgaste y cansancio social que existía por estos 12 años de ciclo kirchnerista. Estamos hablando de un gobierno que llega con un partido nuevo que gobernó hasta ahora, ha gobernado solo un distrito de los 24 que tiene la Argentina, la ciudad de Buenos Aires, un distrito importante, es cierto, pero la experiencia de gestión de este partido se reduce a 8 años en la ciudad de Buenos Aires, en la alcaldía de Buenos Aires. Me parece que el principal desafío en ese plano es ver qué destreza tiene el partido de transformar esa administración que fue razonablemente exitosa en la ciudad de Buenos Aires, transpolarla al plano nacional. Es una escala mucho mayor, mucho más compleja, y para eso Mauricio Macri ha hecho una alianza con el viejo partido radical. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.